muy buenas chavales buenos días bienvenidos a otro vídeo más bienvenido un vídeo bastante interesante en el cual me encontraba una grata sorpresa hoy y va a ser un vídeo rápido pero quería informaros de una cosa justo ayer subimos un vídeo de sobretirar los normales de toallas que hay actualmente y justo hoy cuando entré al juego me encontré unas notas bastante interesantes que notas se confirma la collab de recero y minete un pre-registro un pre-registro que realmente no quiero no sé si quiere decir que hay un pre-registro para algo o realmente lo que quieren explicar es el login bonus no sé si está mal traducido si está bien puesto no tengo ni idea pero lo que sí sé es que se confirma que llega de cero no bueno la fecha tenemos un login bonus de 14 días por lo visto de hecho creo que empieza hoy si no me equivoco hoy día uno ya así que en el cual nos dará script y que esta mina eric opciones más kit ticket son es tique de tres o más tique de tres o más esto creo que es realmente igual la diferencia es que creo que iba a 20 tique y aquí dan 30 justo quiere decir eso que se viene ya recero o sea con más motivos chicos y todavía por casualidad no habéis tirado el banner de de toallas posiblemente si la fecha va según red y las filtraciones de red y tal posiblemente tengamos el banner después del banner de casino parte 2 si todo va según lo previsto aunque podría llegar antes nunca se sabe por qué fecha oficial realmente no han dado pero simplemente quería extraer este vídeo para deciros que se confirma así que momento de sacar vuestros cuarzo lo máximo que podáis y terminar de limpiar historia los eventos no lo dejéis login diario no dejéis el juego ahora mismo darle bastante caña se aproxima con la bastante interesante en el cual nosotros estaremos estampando casi todos los cuarzos que tenga ahora mismo disponemos de 52 mil aunque espero para la colab tener más la verdad voy a intentar apurar toda la historia voy a intentar apurar lo todo y ir preparado sé que van a interesante próximamente también de navidad pero 3-0 para mí va a ser tan importante recordemos que nos regalan si no me equivoco nos regalaba a emilia aunque habría que confirmarlo vale igualmente haré otro vídeo ya explicando eso así que nada más nada más prepararse porque recero está cerca simplemente quería daros la noticia que me he encontrado y nada deja tu lado y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo chao